Música Empezamos hoy 11 de noviembre con una actividad que es una bicicleteada que es una actividad que viene desde afuera hacia adentro es decir, una organización entre varias instituciones de la ciudad dentro de ella la iglesia donde está Carlito Junco el club Alberdi después está la Mulato Mulé y una agrupación que está trabajando en el barrio Malvinas bueno, la idea de ello nace desde este grupo y bueno, la idea es visitar distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto y tiene como título el programa insisto que es de estas cuatro instituciones que los chicos conozcan distintos puntos de la ciudad y bueno, el primer punto que eligieron es la universidad y bueno, empezamos a articular con distintas secretarías para poder mostrarles lo que es la universidad en este día de la ciudad un hermoso día para andar en bicicleta disfrutar de la vida al aire libre y del campus universitario que tan lindo es cuál ha sido la recepción de las familias que están participando en esta actividad sí, a los chicos los acompañaron mucha familia y bueno, también eso para nosotros es muy importante en el sentido de que la familia venga a la universidad conozca la universidad y que estos chicos se llevan una buena imagen de nuestra casa de estudio y bueno, nosotros los pensamos como potenciales estudiantes nos fue surgiendo la iniciativa de juntar a varias copas de leche varios merenderos, apoyos escolares de distintos barrios de la ciudad con el objetivo de que ellos se conozcan y puedan compartir un espacio como lo están haciendo ahora empezó a surgir de qué hacíamos, qué actividad, cómo los nucleamos y surgió la bicicleteada la idea de esto es que los chicos de los barrios puedan valorizar las instituciones puedan valorizar los distintos espacios que hay en la ciudad entonces bueno, pensamos en este espacio la universidad nos abrió las puertas, nos apoyó y bueno, estamos realizando esta jornada realmente maravillosa con un montón de actividades escuchar que los chicos dicen yo quiero estudiar acá, pasamos por la biblioteca qué lindo, que agarren los libros, los abran vean, pregunten la verdad que ver la felicidad en los chicos era nuestro primer objetivo y se logró yo estuve arreglando bicis para el deporteamiento la gente que no tenía, pero entonces así hoy pudieron venir acá. ¿Por qué pensaste en arreglarles las bicis a quienes no podían participar en esta actividad? Porque yo también en su momento no pude tener esa bici y no tuve esa ayuda que pude dar hoy yo. ¿Te gustó la universidad? ¿Vendrías a estudiar algún día acá? Sí, sí, sí. Me gustó mucho todo el recorrido que nos hicieron, la explicación y todo. Y sí, voy a venir. Me sumé principalmente porque me parece una muy buena idea esto de que hagan con respecto a Copitas de Leche o otras organizaciones a hacer visitas, por ejemplo, a la universidad que es muy importante en Río Cuarto. Me parece una muy linda actividad y me gusta participar. Y comentanos con quiénes viniste. A mí me invito a un amigo y acá hice nuevos amigos, que es un buen punto de estas juntadas que arman. ¿Te gustó la bicicleteada, el recorrido por la universidad? Sí, estuvo muy lindo. La verdad que me gustaría que se vuelva a hacer. ¿Qué le dirías a la ciudad de Río Cuarto que es su cumpleaños hoy? Que sigamos mejorando y que seamos una mejor ciudad. Contanos qué hiciste el día de hoy. Hice muchas cosas. Fuimos a muchos lugares, como la uni. Muchos, muchos, muchos lugares. ¿Y la uni también te gustó? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gustó de todo este día? Pásala bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!